Entonces la pregunta 7 dice, el proceso mediante el cual se sintetiza las proteínas a partir del RNA se denomina transcripción, transcripción inversa, aromatización, traducción o inducción. Entonces la pregunta 7 dice, el proceso mediante el cual se sintetiza las proteínas a partir del RNA se denomina, ¿qué cosa era? Bueno, inducción no es aromatización, no es transcripción inversa, porque la transcripción inversa se hace en algunos virus, ¿no es cierto? Que tienen RNA en su composición. Entonces les quedan dos, la transcripción y la traducción. El proceso mediante el cual se sintetiza las proteínas a partir del RNA se le llama la traducción, ¿ok? La traducción. La transcripción es pasar la información del DNA al RNA mensajero, ¿ok? Transcribe. Pero la traducción es sintetizar las proteínas a partir del RNA. ¿Quién está involucrado en ese proceso? Los ribosomas. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar del aparato de Golgi. ¿Qué cosa es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es parecido a lo que es el retículo endoplasmático, ¿ok? El aparato de Golgi es una especie de membranas que están en el citoplasma que la función principal es formar vesículas, ¿no? O vacuolas. Estas vacuolas van a ser especie de esferas, ¿no? Conteniendo enzimas o sustancias producidas por las células, las cuales van a ser excretadas hacia afuera, ¿no? ¿Cuál es la función principal del aparato de Golgi? La función principal es modificar los productos secretorios de la célula. Dentro del aparato de Golgi, las proteínas que van a estar acá, a este nivel, pueden glucosilarse, o sea, pueden unirse a la glucosa para una mejor excreción o secreción a través de la membrana celular. Como les decía, van a formar vacuolas, ¿no es cierto? O vesículas, ¿no? Es el sitio de empaquetamiento de productos en vesículas. Las vesículas son sustancias o fragmentos, digamos, de sustancias producidas por la célula que están envueltas en membranas, ¿no? Limitadas por membranas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son organelos que contienen enzimas digestivas que van a facilitar el rompimiento de moléculas grandes, ¿no? Tipo almidón, lípidos y proteínas, ¿no? También los lisosomas van a estar o van a intervenir en lo que es la defensa de la célula, ¿no? Pueden digerir partículas extrañas, por ejemplo, virus, por ejemplo, bacterias, hongos, etc. ¿no? O fragmentos de estos. Los lisosomas destruyen también las partes gastadas de la célula. La célula, como habíamos dicho, como es un representante del ser vivo, es la unidad fundamental del ser vivo, envejece también, se renueva también y las partes más envejecidas que tienen que renovarse pueden ser eliminadas por los lisosomas. En algunas ocasiones, ¿no? La membrana que está rodeando al lisosoma se puede romper y hace que la célula se autodigiera, ¿no? Y se presente la autólisis, ¿no? Cuando la célula se digiere o se destruye por la ruptura de las membranas de los lisosomas, se va a producir la autólisis. Y la autólisis se puede producir por muchas causas. La principal es la infección por virus. Entra un virus, los lisosomas lo reconocen como extraño, empiezan a atacarlo y al romperse van a destruir la célula. Es un ejemplo de la autólisis. Muy bien. La pregunta 8 dice, ¿no? La mayoría de las enzimas hidrolíticas en el interior de la célula se localizan en... ¿Dónde se localizan? En el aparato de Golgi, en los ribosomas, en las vacuolas, en el núcleo o en los lisosomas. ¿No? La mayoría de las enzimas hidrolíticas. ¿Dónde dijimos que iban a estar? En los lisosomas, ¿no es cierto? En los lisosomas. Muy bien. Recuerden, el aparato de Golgi sirve para empaquetar, ¿no? Para empaquetar las sustancias que produce la célula. Los ribosomas sirven para la síntesis proteica. Las vacuolas son organelos que están formados por una membrana. En su interior van a encontrarse sustancias o productos también de las células. El núcleo no es un organelo celular. Es una parte de la célula donde está el código genético, ¿no? El DNA. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a hablar de los ribosomas, ¿no? ¿Qué cosas son los ribosomas? Los ribosomas son partículas nucleoproteínicas, dice, redondas de 20 a 30 milímetros de diámetro, ¿no? Se pueden encontrar en estado libre o ligadas al retículo endoplasmático rugoso. Están compuestas o van a tener partes del RNA o van a estar adosadas al RNA. Tienen dos subunidades normalmente, ¿no? Estas se van a unir y van a formar el ribosoma para la producción de síntesis proteica. En realidad, el ribosoma sirve para la producción de proteínas, pero es casi, casi, como les podríamos decir, un acto mecánico. La información, la esencia, está en el RNA, ¿no es cierto? En el RNA y al proceso de traducción que hace el ribosoma de este, se le llama síntesis proteica. Bien. ¿Qué más? Vamos a hablar del núcleo, ¿no? Rápidamente. ¿Qué cosa es el núcleo? ¿No? El núcleo es una parte de la célula que se encuentra en su interior, obviamente, y está rodeado por una membrana doble. Esta membrana es especial, ¿no? Porque va a tener poros, poros grandes, por donde van a poder pasar moléculas, incluso grandes, del citoplasma hacia el núcleo y del núcleo hacia el citoplasma. En general, las moléculas que más salen y entran del citoplasma hacia el núcleo del núcleo del citoplasma son las moléculas del ARN, ¿ok? En el proceso de la, en el proceso de la traducción, en la transcripción. Dentro del núcleo vamos a encontrar una región más condensada que el resto, a la cual se le va a llamar nucleolo. Y en ese nucleolo se va a almacenar el ácido ribonucleico, ¿ok? El ARN. Muy bien. La 9 dice, ¿no es cierto?, el lugar donde se almacena el RNA en el interior de la célula es, ojo, dice almacena, ¿no es cierto?, no es el lugar donde están esperando o donde se está realizando la traducción o la transcripción. Estamos hablando del ARN o el RNA que está almacenado, ¿no?, esperando ser usado. El lugar donde se almacena el RNA en el interior de la célula es, ¿no?, los ribosomas, el nucleolo, las mitocondrias, el aparato de Golgi o la membrana nuclear. ¿Cuál era? El nucleolo, ¿no es cierto? El nucleolo es la parte de las células donde se va a almacenar el RNA, ¿no? Ahí es donde se va a encontrar. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar de las vacuolas, ¿no? ¿Qué cosas son las vacuolas? Las vacuolas son organelos membranosos que están llenas de un fluido que contienen muchas sustancias, ¿no?, dependiendo de las sustancias que esté produciendo o que esté incorporando la célula. Básicamente sirven para almacenar estas, ¿no?, almacenan sustancias. Almacenan sustancias que están dentro de la célula, las cuales pueden servir en algún momento para su defensa, para su nutrición o para su excreción también. Cualquiera de las cosas. Básicamente es eso, ¿no? Las vacuolas sirven para almacenar. ¿Qué más vamos a tener como organelos? Vamos a tener dos. Dos organelos que se parecen, pero no son iguales. Son los microfilamentos y los microtúbulos. Hay algunas diferencias entre estos dos, ¿cierto? Los microfilamentos son fibras muy finas, que están hechas de proteínas, pero son fibras extremadamente finas. Los microtúbulos, en cambio, están hechas o compuestas también de proteínas, pero su estructura es de forma tubular. Por eso se llama microtúbulo. Los microfilamentos se van a tender a agrupar debajo de la membrana celular y van a dar una especie de esqueleto a la célula. La forma de la célula va a ser dada principalmente por los microfilamentos, ¿ok? Porque si no la célula sería una, o tendría una membrana media amorfa, ¿no? Que no tendría una forma definida. La forma definida de las células está dada gracias a los microfilamentos. ¿Qué otra función tienen? Por el hecho de estar dentro de la membrana celular en el citoplasma y ser abundantes, van a disminuir o van a aumentar el flujo citoplasmático, ¿ok? Y van a permitir el movimiento de sustancias dentro, en el interior de las células. O sea, la principal función de los microfilamentos es, digamos, el flujo, producir el flujo intracitoplasmático. Ahora, los microtúbulos va a ser distinto respecto a los microfilamentos. Los microtúbulos van a estar relacionados más bien con la locomoción de las células, ¿ok? Su disposición va a ayudar al cambio de la forma de las células. Se asocian con la habilidad, dice, de la célula para moverse de un sitio a otro. Especialmente, su estructura va a ser formando cilios y flagelos, ¿ok? Los flagelos van a servir para la locomoción, al igual que los cilios. Entonces, los microtúbulos van a estar relacionados con la locomoción celular. Y los microfilamentos van a estar relacionados con el flujo citoplasmático, ¿ok? Esa es la esencia, el flujo citoplasmático y la locomoción celular. Este es un ejemplo, un esquema, ¿no? De una porción celular donde vemos la membrana. Vemos algunos organelos como la mitocondria, el retículo endoplasmático y estamos encontrando los microfilamentos, ¿no? Están de manera abundante dentro de la célula, dan el sostén a esta, más o menos la forma. Y algunos microtúbulos que vamos a encontrar en el interior de la célula que probablemente van a salir al exterior y van a formar cilios, van a formar flagelos para ayudar a la locomoción celular. Muy bien. La pregunta 10 dice, los cilios y los flagelos, ¿no es cierto?, son estructuras celulares que se forman a partir de, ¿de qué cosas? ¿No es cierto?, de vacuolas, de citoplasmas o de citoplasma, de microfilamentos, de microtúbulos o de lisosomas. ¿Qué habíamos dicho? Los cilios y flagelos son estructuras celulares que se forman a partir de, ¿de qué? De microtúbulos, ¿no es cierto? Los microfilamentos, recuerden, tienen que ver con el flujo citoplasmático, ¿ok? Muy bien. Este es un ejemplo de cilios y flagelos, ¿no? Por ejemplo, este es un espermatozoide que tiene su cabeza, el acrosoma en la parte más cefálica y en la parte caudal tiene un flagelo, ¿no es cierto?, que sí le sirve para la locomoción. Este flagelo al microscopio electrónico van a encontrar o van a ver que va a estar producido, va a estar formado por una serie de microtúbulos que van a estar adosados fuertemente uno al lado de otro, rodeados por la membrana o por una membrana, una prolongación de la membrana celular, ¿ok? Este flagelo al espermatozoide, en este caso, le sirve para la locomoción, ¿ok? Lo mismo puede, parece la misma estructura, una estructura muy similar se va a formar o se va a ver en lo que son los cilios, ¿no? Los cilios van a estar unidos a lo que es la membrana celular y van a tener, ya no como el flagelo, que a veces es único en general, Los cilios normalmente son varios y tienen, para su función, tienen que actuar de manera sincrónica, ¿no? Se mueven de un lado a otro de manera grupal, ¿para qué? Para producir la locomoción de la célula, ¿no? Los cilios pueden tener, los cilios son una especie de filamentos delgados que están saliendo de la membrana celular y que sirven también para su locomoción, pero que tienen esencia, van a estar formados también por microtúbulos, ¿no es cierto? Esos son los ejemplos, cómo se vería un flagelado y cómo se verían las células con cilios. Muy bien, la pregunta 11 dice, ¿no? Los cilios se caracterizan por aumentar la superficie de absorción, tener capacidad activa de movimiento, localizarse en el tubo digestivo, localizarse en el núcleo o todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta ahí? Los cilios, ¿no? A ver, ¿aumentan la superficie de absorción? No, pareciera, ¿no es cierto? Los cilios no deben confundir con las microvelocidades, ¿ok? Las microvelocidades sí aumentan la superficie de absorción, esa es la función de las microvelocidades. Pero los cilios no, los cilios no tienen la función de absorción, ¿ok? ¿Se localizan en el tubo digestivo? No, ¿no? Los cilios no se localizan en el tubo digestivo. Los cilios se van a localizar o se podrían localizar en la vía respiratoria, ¿ok? Ahí ayudan a la excreción del moco, por ejemplo. Pero en la vía digestiva, no, en la vía digestiva están las microvelocidades. Se localizan en el núcleo, ni hablar, ¿no es cierto? No tienen que ver con el núcleo. Los cilios se caracterizan por tener capacidad activa de movimiento, sí, pues, ¿no? Esa es la función principal de los cilios, ¿no? Tienen capacidad activa de movimiento, actúan de manera sincrónica, de manera organizada, y producen la locomoción celular, en algunos casos. La B es la respuesta. Muy bien. La pregunta número 12 es una pregunta de correlación, ¿no es cierto? Tenemos en la columna de la izquierda los organelos celulares, ¿no? Y en la columna de la derecha las funciones que hacen estos organelos. En la columna de la izquierda tenemos como A los lisosomas, B ribosomas, C mitocondrias, y D microtúbulos. Y en la columna de la derecha vamos a tener 1 síntesis de proteínas, 2 formación de cilios, 3 digestión de partículas, y 4 la respiración. ¿Ok? ¿Cómo correlacionamos? ¿No es cierto? ¿Cómo correlacionamos? Recuerden que siempre que haya una pregunta para correlacionar tienen que empezar por la correlación que ustedes vean que es más fuerte, o sea, que estén más seguros. ¿Cuál sería en este caso? A ver, donde no podrían fallar de repente las mitocondrias y los ribosomas, ¿no? Son los más comunes. ¿Las mitocondrias qué hacen? La respiración, ¿no es cierto? Intervienen en la respiración, en la formación de energía, de ATP. ¿Ok? La C será con la 4, ¿verdad? La C con la 4 podría ser la alternativa D o la alternativa E. Los ribosomas ¿con qué están relacionados? Con la síntesis, se relacionan con la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Sería la B con la 1. ¿No? La B con la 1 es solamente esta, ¿verdad? B1, C4, ¿no es cierto? A3 dice acá, lisosomas con digestión de partículas, ¿cierto o no? Cierto, ¿no es cierto? Y de 2, microtúbulos con la formación de cilios, ¿verdad? ¿no es cierto? Entonces esa es la respuesta. La respuesta es la D. Los lisosomas tienen que ver con la digestión de partículas, los ribosomas con la síntesis de proteínas, las mitocondrias con la respiración celular y los microtúbulos con la formación de cilios. Bien. Ok. Bueno, viendo lo que son, lo que es básicamente las células, las partes más importantes, los organelos más importantes de la célula, vamos a hablar de lo que son algunos conceptos de cambios celulares y fenómenos adaptativos, ¿no? Estos son los conceptos, ¿no? Que ustedes tienen que saber. ¿Qué cosa es una metaplasia, una displasia, una hipoplasia, una aplasia, una hiperplasia y una distrofia? ¿Qué cosa es? Vamos a ver. ¿Qué cosa es la metaplasia? La metaplasia es la transformación citológica de un epitelio maduro en otro. ¿Cuál es su característica que va a revertir con el cese del estímulo? ¿Ok? ¿Cuál es la metaplasia más, digamos, la masa más común, la que se conoce más, ¿no? La metaplasia en el esófago, ¿no es cierto? Cuando hay un reflujo gastroesofágico debido a la presencia del ácido del estómago que refluye hacia la parte distal del esófago, el epitelio esofágico cambia y se produce una metaplasia. Esa metaplasia puede llevar a un esófago de Barret. Este esófago de Barret podría revertir hasta cierto porcentaje, no siempre, pero en cierto porcentaje cuando revierte el estímulo, cuando cesa el estímulo, ¿no? A eso se llama metaplasia, transformación citológica de un epitelio maduro en otro. A diferencia de la displasia, ¿qué cosa es la displasia? Es el desarreglo en la organización forma y tamaño celular con presencia de células atípicas. Es una lesión premaligna y puede revertir en algunos casos si cesa el estímulo. En el mismo ejemplo del esófago de Barret, cuando el esófago de Barret está asociado a displasia esofágica, la displasia esofágica ya no es el cambio de un epitelio por otro, sino la presencia de células atípicas. Desorganización, es precancerígeno, podría revertir en algunos casos podría ser, pero normalmente esto ya se tiene que hacer la cirugía. ¿Ok? Lo mismo pasa con el cuello uterino, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres. El desarreglo, no se olviden, en la organización forma y tamaño celular. y esto es lo principal de la displasia, las células atípicas, ¿no? La atipia celular es su característica. ¿Qué cosa es la hipoplasia? La hipoplasia es el desarrollo incompleto o detenido de un órgano tejido. ¿Ok? Es la disminución de la población celular, ¿no? Hay pocas, por ejemplo, una hipoplasia renal, ¿no? El riñón no creció, no se desarrolló, es pequeñito, no tiene función, no solamente es un vestigio, a eso se llama hipoplasia. Aplasia es el grado extremo de la hipoplasia, o sea, cuando, si la hipoplasia es el desarrollo incompleto o detenido, la aplasia es cuando no existe, no hay, ¿no? Hay ausencia de células. Puede haber, por ejemplo, una aplasia renal, ¿no? No existe ausencia del riñón. O una aplasia medular, ¿no? Cuando no existen células que, totipotenciales en la médula ósea que puedan formar la serie roja, la serie blanca o las plaquetas. ¿Y qué cosa es hiperplasia? ¿No? Lo contrario de la hipoplasia, ¿no? La hiperplasia es el aumento del tamaño de un órgano o de un tejido, ¿no? Y se da por el incremento de la población celular, ¿no? La hiperplasia, el ejemplo más común que se pone de hiperplasia es la hiperplasia endometrial, ¿no es cierto? La hiperplasia endometrial se produce con cada ciclo menstrual previo a la menstruación o la esfacelación del endometrio, ¿no? Eso se llama hiperplasia. ¿Qué cosa es la distrofia? La distrofia es la alteración en el volumen de las células sin modificación en la población celular, ¿no? Puede ser una hiperdistrofia o una hipodistrofia, ¿no? Solamente es el aumento del volumen de las células, ¿ok? No es aumento en la población, no es desorganización, tampoco es el cambio de un epitelio por otro, son el mismo epitelio, la misma célula, pero con mayor volumen o con menor volumen. A eso se llama hiperplasia o hipoplasia, perdón, hiperdistrofia o hipodistrofia, ¿no? De acuerdo a lo que estén evidenciando. Entonces, estos conceptos no se vayan a olvidar, especialmente los dos primeros, la metaplasia y la displasia, ¿ok? Las dos. Ok. La siguiente, 13, dice, ¿no? La sustitución de una célula epitelial adulta por otra célula adulta de un tipo diferente es frecuente, es frecuentemente el fenómeno inicial en el desarrollo de un carcinoma, ¿cierto? A este proceso se le denomina metaplasia, anaplasia, displasia, distrofia o hipertrofia. Volvemos a leer, dice, la sustitución de una célula epitelial adulta por otra célula adulta de un tipo diferente es frecuentemente el fenómeno inicial en el desarrollo de un carcinoma. A este proceso se le denomina, ¿cómo le llamamos? El cambio de una célula adulta por otra célula adulta. A ver, vayamos, anaplasia no es, ¿no es cierto? Distrofia, tampoco, hipertrofia, tampoco. Le queda dos, la metaplasia o la displasia. ¿Cuál es? El cambio de una célula adulta por otra célula adulta se llama metaplasia. ¿Ok? Displasia, acuérdense, cuando les hablen de displasia tiene que estar involucrado el término de atipia celular, ¿no? desorganización celular, desorganización del tejido, a eso se llama displasia. Pero la metaplasia solamente es el cambio de una célula o de un tipo de célula por otro tipo de célula, sin cambios atípicos. Esa es la diferencia entre metaplasia y displasia. ¿Ok? La atipia celular. Gracias. Gracias.